En realidad, mi base es que son cosas diferentes, ¿no? Pero, bueno, yo quiero decir primero una cuestión de los trabajadores del Estado y luego les contesto lo que me dijeron, ¿no? Bueno, hasta me lo traje por escrito, ya se lo dije a mí. Hace una semana, el señor Domínguez dijo que a un año de su gobierno habían resuelto el boquete de 400 millones de pesos que le había dejado el gobierno anterior y que había resuelto el problema de las pensiones y que ahora las finanzas públicas eran las más sanas del país. Sería bueno que sustentara eso que dice con cifras y hechos específicos, porque eso de que tengamos finanzas sanas por arte de magia, pues no me parece factible. Entonces, sí sería bueno que nos dijera cómo hacer las cosas de manera específica o dónde se pueden obtener los datos, la información para tomarnos el tiempo y echarle una revisada a los datos que él tenga. Eso de tener finanzas sanas del país, las finanzas más sanas del país, tampoco implica que tengamos finanzas sanas solo porque lo dicen, porque en todo el país las finanzas están hechas un desastre. Y que yo sepa hasta hoy, ningún organismo le ha reconocido que Querétaro sea el Estado que tenga finanzas sanas, o sea, no lo tenemos. A este respecto también él dijo que para lograr esto había hecho recortes de personal un 10% en cada dependencia, eso dijo. Pero bueno, eso de los recortes de la burocracia que dijo suena a pura superchería, porque sí es cierto que hizo recortes de personal, pero también es cierto que varios de esas personas que sacó están en litigio. Así que si en este país hay justicia, muchas de esas personas que están en litigio van a ganar y los van a tener que indemnizar o reinstalar en su trabajo. Así que, bueno, ahora también nos tendría que decir cuántos son los despedidos y cuántos son los nuevos contratados, porque también sabemos que se está contratando mucho nuevo personal. Entonces, ¿cuántos sacó y a cuántos se está contratando ahora? Eso tendríamos que tenerlo. Yo creo que ya esto lo he estado diciendo ya desde que entró este gobierno. Yo creo que ya es tiempo de que la ciudadanía, porque este es un llamado a la ciudadanía de nueva cuenta, exija rendición de cuentas y no se conforme solo con declaraciones triunfalistas de lo bueno que son para gobernar. En cuanto a las pensiones, lo único que conocemos que hizo el Ejecutivo junto con el Legislativo fue una reforma a la ley de los trabajadores al servicio del Estado y solo tiene que preguntarle a los trabajadores que no está nada contento con ellos. Con esa reforma lo único que hizo fue dejar en un estado de mayor precariedad a los trabajadores al servicio del Estado. La reforma que hizo no le hizo ningún beneficio a ninguno de los trabajadores, sino todo lo contrario. Y eso, pues, se puede constatar preguntándole a los trabajadores. En eso no hay problema. Al que se encuentren, pregúntenle si está muy feliz con la reforma que hicieron en diciembre. En diciembre, porque además hay otra cuestión, en el sexenio pasado siempre se nos decía que sí había fondo para pensiones. ¿Qué pasó con el fondo de las pensiones? ¿A quién se ha procesado? ¿A quién se ha perseguido? Porque no hay fondo, porque es una obligación tenerla así. Así que, como ven, no está resuelto nada, como dice el gobernador. Ahora, en cuanto a la rendición de cuentas, por ejemplo, está una nota que salió en uno de los periódicos aquí de Querétaro acerca de que la legislatura había continuado aprobando jubilaciones y que había aprobado 59 jubilaciones de 59 trabajadores que metieron su jubilación después de la entrada de la nueva ley y los estaban jubilando conforme a la antigua ley. Ahí en la nota se dice que parece que todo esto fue una concesión a los dirigentes y a sus amigos para que no protestaran. Esto vino del momento en que se iban a ir a huelga. ¿Se acuerdan que desde entonces se dijo de los 59 trabajadores? Y les dijeron a los demás trabajadores que a ellos también les van a cubrir sus pensiones y conforme al tiempo que decía la ley anterior, pero eso no va a poder ser. No los van a poder jubilar conforme a la ley anterior porque la que está vigente es la que ellos hicieron. En esto sería bueno que el señor Domínguez vaya aclarando puntualmente todos estos asuntos ya que la información es casi imposible de obtener porque las instancias responsables no le entregan a uno lo que pide. ¿Qué dice? Porque no está disponible. Y en un gobierno que se dice tan transparente, que no tiene nada que ocultar, la rendición de cuentas debe ser clara y precisa. Y yo creo que tiene un gran pendiente con el Poder Judicial a quien también ha salido mucha gente y no sabemos qué pasó. Por ejemplo, nada más les diría, nuestros... Él dice que porque tenía que hacer un ajuste. En cada uno de los juzgados tenemos mínimo cinco acordistas y hay unos que ganan menos. Los acordistas ganan diez mil pesos mensuales, diez mil ciento seis por año. ¿Ustedes creen que eso es un buen sueldo, un sueldazo para la mayoría de personas que sostiene al Poder Judicial y que trabaja desde que llega y tiene que quedarse hasta horas de la noche y no se le pagan horas extras? Y que además sea trabajo especializado, no nada más de andar de paseo, simplemente es un trabajo especializado. Toda la gente que tenemos en el Poder Judicial tiene cursos de especialización, maestrías. Entonces lo que se tiene que pensar es cómo vamos a mejorar en este estado la situación de los trabajadores. Y bueno, pues se tendría que empezar por los que trabajan en el Servicio del Estado de Querétaro para que fuera un ejemplo para que los demás salarios también se fueran incrementando. Porque con esta precariedad que hay en los salarios no sé cómo vamos a salir adelante. Bueno, no sé si tengan algo.